y retomar un poco lo que ha sido el movimiento de gente para salir del país, uruguayos que han ido a vacacionar, sobre todo a Argentina y a Brasil, y también la llegada de turistas extranjeros, el movimiento interno de uruguayos en esta semana de vacaciones, y como veníamos comentando recién hace un ratito, bueno, con estas últimas definiciones por parte del gobierno, ante los atrasos, las largas filas que se dieron en la frontera con Argentina, principalmente el pasado fin de semana, y bueno, esta flexibilización de la documentación que se va a pedir para el ingreso a nuestro país. Si bien la cantidad de uruguayos que salió superó la de extranjeros que ingresó, porque bueno, lo veníamos diciendo, de acuerdo a la última información de los operadores turísticos en todo el país, la ocupación se ubica entre el 80 y el 100%, lo cual es muy importante, también tiene que ver con el movimiento interno típico de semana de turismo. De todos estos datos y de cómo se viene desarrollando esta semana, vamos a hablar en los próximos minutos con el subsecretario de Turismo, Remo Monseglo, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido Monseglo una vez más, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, para comenzar la conversación, ¿qué balance hasta el momento podemos hacer? La típica pregunta, ¿no? ¿Qué balance? O sea, ¿cómo están viendo estos primeros días? Hablábamos de un movimiento importante de, no solo interno, sino también, bueno, de 87.000 personas que salieron del país y unos 40.000 extranjeros que han llegado a Uruguay esta semana, ¿no? Estos días. Bueno, no son todos extranjeros los que han llegado también a Uruguay. Vamos a poner en contexto a la gente de cómo es la semana de turismo en Uruguay y cómo es las Pascuas en el mundo. Es decir, semana de turismo, como se llama oficialmente en Uruguay desde hace algunos años, es el único país del mundo que puede llegar a durar nueve días. Con lo cual, junto con el carnaval, tenemos dos récords bastante envidiables. Y eso es bueno, porque al turismo le hace bien, a nosotros nos pone contentos. En el mundo entero, las Pascuas de Resurrección, en la mayoría de los países católicos y demás, el que tiene suerte sale el viernes, el miércoles, perdón. La mayoría de la gente el jueves y la enorme mayoría, el viernes santo, sale a hacer una, digamos, mini vacación aprovechando algunas cosas. En este caso, nosotros además le agregamos un feriado que se corrió para el lunes 18. O sea... El carnaval más largo del mundo y la semana de turismo más larga del mundo. Para que la gente no se queje de que tiene pocos días de descanso. Poniendo en contexto a la gente, van a entender por qué salieron 87.000 personas de Uruguay, obviamente la mayoría de uruguayos. Y vinieron 40.000. Y vinieron 40.000. Porque no tienen todavía vacaciones. O sea, que para el Ministerio de Turismo, cuya labor fundamental, la primera, ¿verdad?, es promover las virtudes turísticas del país, externa, también internamente, obviamente que la semana de turismo todavía no ha empezado como tal. O sea, para ustedes empezaría mañana. Empezaría levemente a partir de mañana. A partir de hoy, perdón. A partir de hoy, miércoles. Mañana se intensifica y el viernes... Mañana viene un flujo importante y el viernes ahí viene un malón. ¿Qué va a pasar? Que esos números se van a ir equilibrando. Podríamos también ir a Naciones Unidas a plantear que el mundo siguiera... Lo siga, lo siga. Sí, claro. Creo que tiene otras preocupaciones ahora en este momento. Yo creo que... Pero no está mal igual. Vamos a estar en una larga fila de pedidos. O sea, que usted dice que se van a equiparar o que ustedes esperan que se equipare el número de ingresos y de ingresos al país. Bueno, muy probablemente no solo se equipare, sino que se supere, pues se van a contar los que vuelven. Bueno, claro, sí. Entonces ahí es donde a veces hay que explicar claramente y ustedes siempre lo hacen con esta calidad de tiempo y la gente termina entendiendo bien el contexto en el cual hablamos y por qué decimos, y ahora contesto la primera pregunta, que estamos realmente contentos, satisfechos de cómo se ha movido el Uruguay entero. Empezaron departamentos como Paysandú con la fiesta de la cerveza con 40.000 entradas vendidas los dos primeros días. La casa esta que vende los tickets, no quiero dar marca, ¿verdad? 90 tickets por minuto llegó a vender. Espectáculos realmente muy variados, internacionales, Uruguayos algunos. La fiesta del Olimar también tuvo... Ahí no hay que pagar entrada. Ahí... No hay que pagar entrada en la fiesta del Olimar. Bueno, y además son artistas nacionales de muy buen nivel. Tuvieron 20.000 personas, si no me equivoco, el sábado, 21.000 a Ojo de Buen Cubero el domingo. Esa es una fiesta que a nosotros también nos complace mucho porque convoca a nivel popular muchísima gente para una zona del país que está desarrollándose turísticamente. Se notaba que había gran avidez de la gente por participar nuevamente de eventos, de movimiento, de espectáculos, de movimiento turístico después de lo que fue la pandemia, ¿no? Y se notó en la cola también, que tú la mencionaste al principio. Se notaron en esos kilómetros de cola... ¿Y eso no se podía haber previsto de otra forma? Porque se sabía que iba a ser así. Buena pregunta. Es decir, ¿nosotros qué estamos previendo hoy? ¿Qué medidas tomamos ayer? La gente que va a entrar al Uruguay. ¿Nosotros qué podíamos haber previsto de la salida? Para empezar, nadie imaginaba esa cantidad de gente. Segundo lugar, con esto no nos estoy tirando responsabilidades porque estamos trabajando en conjunto. El director nacional de Migraciones, Eduardo Mata, trabaja permanentemente en contacto con Migraciones de Argentina. Correspondía a Argentina. ¿Qué hacía Argentina? Entraba Nacho en su auto con su familia, tenía que llevar una declaración jurada y tenía que llevar un seguro COVID. ¿Qué pasaba? De repente no tenía uno de los dos. En algunos casos los dos. Había seis casetas. En la caseta de Nacho, todo el que venía atrás se quedaba media hora, cuarenta minutos. Entonces es impensable siquiera imaginarlo porque ninguno de los que estamos acá podía imaginar diez kilómetros de cola para empezar. Segundo, no dependía de nosotros. Y tercero, la gente, a pesar de que esta voz que yo me gasto a veces en algunos medios de comunicación diciéndole cuando vayan a salir al exterior averigüen los requisitos. Bueno, eso le iba a decir, y le hago esta pregunta. Ya que es el Ministerio de Turismo el encargado de promover a Uruguay para los turistas, ¿no hubiera sido bueno también que se brindara más información a la hora de las personas que iban a salir, sobre todo a Argentina, sobre los requisitos que pedía Argentina? Porque está bien, usted dice, infórmense, pero bueno, mucha gente quizás no sabe cómo informarse o qué tiene que hacer, entonces capaz que desde las autoridades se podría haber dicho, miren, en Argentina se está pidiendo esto, tómenlo en cuenta. Lo hacemos cada vez, lo acabo de hacer yo. Acabo de decir en cada nota desde hace seis meses, por lo menos la gente que viaja al principio me decían, che, nombrenos a nosotros. En cada nota que yo hago, radio, televisión, diario, termino diciendo, asesórense con agentes de viajes profesionales, son ellos los que saben los requisitos en cada país, cometer errores cuesta caro, en este caso costó caro en tiempo, algunos en salud. Ud, ¿quién puede imaginarse un padre familia con un bebé de un año esperando 10 horas? Y la gente que le pasó eso, ¿cómo lo solucionó? O sea, ¿tuvo que dar la vuelta y regresar? O ahí en la frontera había algún trámite. Hubo de todo, hubo de todo. En 12 kilómetros no podés prever absolutamente ninguna contingencia, Nacho, que sea servicios higiénicos o cualquier cosa, menos en el último momento. Y repito, lo que tenía que haberse acelerado, y en todo caso previsto, desde el país que recibe, pero tampoco ellos se imaginaron esto. Nunca lo imaginaron. Nosotros sí, estuvimos reunidos ayer, ustedes lo acaban de reportar, en Torre Ejecutiva, con Álvaro Delgado, con director de Migraciones, con Rodrigo Ferrés, con policía caminera, pasos de frontera, todos los involucrados, dimos nuestra opinión, y aquí llegamos a la conclusión que ustedes tienen, que ya estamos anunciando que todos los uruguayos y residentes extranjeros en Uruguay, de aquí al lunes 18, incluido el lunes 18, pueden ingresar al país sin llenar la declaración jurada ni traer la impresa, solamente teniendo la vacunación a mano. Ahí se toma como buena documentación que presentaron en Argentina, para ingresar con Brasil, y en esa coordinación que tienen con Migraciones de esos dos países, ya se permite el ingreso. Para empezar eso, pero además, fundamentalmente, porque la tranquilidad que nos dan los números que nosotros manejamos, sabemos bastante bien que no vamos a tener mayores dificultades. Hay que aclarar muy bien para los televidentes que tienen gente en el exterior que quiere venir más allá de Brasil y Argentina, es decir, los pasos terrestres o fluviales que también están incluidos. La aviación no está incluida en esto. Ustedes me preguntarán, ¿por qué no? Bueno, la comunicación a las líneas aéreas es bastante fácil. El problema es que hay una institución mundial que es la IATA, no me acuerdo la sigla bien en inglés, pero la Asociación Internacional de Viajes Aéreos, tiene que informar en todo el mundo. Porque si ustedes vienen, por ejemplo, de Argentina o de Chile, es fácil, la línea aérea sabe que acá de repente no le pediríamos. Pero IATA demora 4 o 5 días en subir esa información a nivel mundial. Es decir, un señor que está en Singapur que quiere tomar un vuelo a través de Madrid o Uruguay no se va a enterar hasta dentro de 5 días. Por eso, la aviación no está incluida. Avísenle a sus familiares, avísenle también que tienen que llenar la declaración jurada, que la pueden hacer online, pero también la pueden hacer al llegar al país los uruguayos y los residentes. Los extranjeros no residentes tienen que llenarla online. Ahora, ¿cuál es el margen que tiene desde el gobierno para que este tipo de cosas no se vuelvan a dar? Pensando en que más allá de que hubo una situación puntual de que no esperaban las colas que se dieron, la escena de largas colas para pasar de un lado al otro de la frontera son bastante recurrentes. Obviamente con la pandemia las olvidamos un poco, pero se dan. Sin ir más lejos, hace una semana y poco, tuvimos la situación del artista argentino, el líder de Ciro y los persas, que ahí sí hubo un problema concreto de migración de nuestro lado. Estuvo seis horas para cruzar porque había faltado una funcionaria. En general, ¿qué es lo que se puede hacer para que esto no se repita con cierta frecuencia? Pensando que el argentino, pensando en Argentina, que tiene una experiencia negativa ahí, puede desechar la próxima vez una decisión de venir a Uruguay, ¿no? Santiago, varias cositas. Nicolás, Nicolás. Nicolás, perdón. Siempre poniendo en contexto a la gente. Uruguay tuvo las 24 horas del día abierto tanto su ingreso como su egreso de gente en todos los pasos de frontera. Argentina no los tenía. Puntualmente en Fragmentos no los tenía, tenía entre 8 y 22 horas si no me equivoco. Lo que pudo haber pasado con un personaje público que tuvo las repercusiones que tuvo, no lo voy a catalogar, pero por lo menos es una falta de consideración y de respeto a un país donde se viene a trabajar. Hay contingencias que pueden entenderse, por eso yo lo sacaría del tema. ¿Qué margen tenemos? El que acabamos de utilizar, este que hemos tomado... Pero el problema porque capaz que yo entendí más cómo se dio la situación. ¿La situación se dio del lado del uruguayo o se dio del lado del argentino? Aparentemente del lado uruguayo había una persona que había faltado y en ese momento lamentablemente se demoró en pasar. Ni hablemos obviamente de lo que pasó ahora para ir allá. Entonces, ¿qué sucede? Acá lo que se trata es de un caso puntual que repito, me parece por lo menos una falta de consideración el comentario, pero que se superó porque obviamente también después la persona lo minimizó el hecho. Ahí está escuchando lo que usted está diciendo por las dos. Ah, mirá vos. Pongase en el lugar de una persona que viene a otro lugar, ¿no? Sí. Tienen horas y horas. Yo no sé si es falta de consideración. Creo que cualquiera que tuviera el teléfono a mano. Estamos hablando de miles y miles de personas que esperaron uruguayos y se quejaron. Y se quejaron contentas. Se quejaron como Ciro, es lo mismo. Obviamente, pero Santiago, Nicolás, de nuevo, me preguntaba qué podemos hacer nosotros lo que hicimos ayer. Ya nos pusimos a trabajar, ya tomamos medidas, ya se están aplicando. Esa es la parte que nos correspondía a nosotros y la estamos haciendo. Yo lamento que el joven cantante haya tenido algún momento de demora. Seguramente no vamos a hacer selecciones de a quién vamos a elegir. Sí, vamos a tener gente trabajando. Están yendo, como ayer dijo Álvaro Delgado, 17 pasantes, mayor cantidad de personal a apoyar el trabajo en las casetas. Se va a tratar de obtener un número mayor de casetas. Es decir, Argentina tiene que cederlos. Pero también entiendan que ahora se va a dar una avenida, ¿verdad? Tránsito de ida y vuelta. Por lo tanto... Se tiene como que, digamos, retomar esa dinámica que se perdió con la pandemia. Pero igual, subsecretario, la pregunta de Nico tiene que ver con que no es nuevo esto que ocurre. No es porque ahora salimos de la pandemia y enseguida, claro, es un hecho puntual que pasó porque no se había perdido la práctica. Esto pasaba antes de la pandemia, pasaba en los gobiernos anteriores. O sea, cada verano cuando venían argentinos, me acuerdo perfecto después de que se liberaron los puentes después de haber estado cortados, lo que fue la queja de los argentinos porque llegaban a veranear después de que habían cortado los puentes manifestantes argentinos y había colas largas y después eso pasa casi todos los veranos. la pregunta va hacia cómo se puede evitar este tipo de circunstancias en un contexto de normalidad, ¿no? Bueno, el contexto de normalidad vamos a aclarar que viene de varios años y que pasa por lo siguiente. ¿Cómo fue estructurada esa ruta y ese pasaje? Es como un embudo, un embudo que no puede tener posibilidades por el momento de ser ampliado hacia lo ancho, digamos, y en consecuencia agregar mayor cantidad de casetas. Hay que rever un poco todo. Te agrego más problemáticas, te diría Santiago pero te iba a decir Nico por Cábala. Ya hay confianza. Sucede también que hemos buscado de todas formas porque en esas fechas que Nacho señalaba también pasan los camiones. Bueno, claro. Entonces, es una problemática agravada. Ahora, ¿qué podemos hacer para que el televidente de este programa que solemos venir e informar todo lo que podemos tome las precauciones del caso? Bueno, por favor, eviten las horas pico, sobre todo aquellas de mayor intensidad solar si van con niños y si van con ancianos. El día, esta prueba contraria tiene 24 horas, utilícenlas todas. Va a estar abierto ahora sí de los dos lados porque Argentina ahora sí tomó la medida que no estaba tomada hasta hace pocos días. Ahora se puede entrar y salir las 24 horas. Tome las providencias del caso. No arriesguen a salir con el mate y demás para llegar a las 12 del día porque es muy probable que se repita algo parecido a lo que pasó. Ahora, ¿por qué en países que somos socios y que tenemos una hermandad tan histórica a esta altura y una relación tan cercana y casi, bueno, la palabra hermanos creo que es la que define más no podemos ir hacia lo que todo aquel que haya viajado por Europa sabe que es que pasa de España a Portugal, de Holanda a Bélgica, pasa. Pasa nomás. Estás hablando con una persona que vivió en 6, 7 países de Europa y bueno, recontra sabes así. Sin duda y que estamos trabajando y que la tecnología nos va a ayudar porque cualquier persona que piense con un poco de lógica sabe que hoy hay pasaportes con el chip este famoso que pasás por el aeropuerto, se abre la puerta y seguiste de largo. Eso perfectamente tenemos que ir apuntando los países del Mercosur hacia una tecnología similar en las cédulas de entidad, en los DNI y en cada documento. Se da la paradoja que los pasaportes dicen Mercosur enorme y después hay que hacer una cola de... Claro, pero Leo, se da la paradoja que Uruguay es el primer país y me tocó a mí anunciarlo acá, que tuvo los protocolos para la temporada de cruceros, que se esperaba una temporada de cruceros fenomenal, 170 cruceros en Montevideo, 60 en Punta del Este, sacamos los protocolos, autorizamos, dimos la fecha, a la semana Argentina tomó una decisión, espejo, cuando teníamos todo listo, Brasil tomó una decisión unilateral que no nos gusta pero que tenemos que respetar porque es un país hermano, como dice Leo, porque es un gobierno que toma sus decisiones según se le alza ver y entender y habilitó solo cruceros dentro de sus puertos. Entonces, ¿de qué Mercosur todavía estamos hablando? Nosotros del turismo, eso fue el año pasado, ¿no? Eso fue en octubre, teníamos todo listo para que llegaran los primeros cruceros el 26 de octubre, anunciamos con cautela que dejábamos entrar desde el 1 de noviembre. Pues bien, Brasil, nuestro hermano del Mercosur, le pedimos y es lo que vamos a tratar de hacer ahora el 23 de abril, volviendo a lo que podemos hacer, yo estoy bajando a Miami con funcionarios del ministerio y con 18 personas de empresas privadas que nos vamos a entrevistar con todas las compañías de cruceros que están llegando acá que ya van, estas empresas privadas van a reunirse y yo me voy a reunir con ellos también y también vamos a tratar de ver otras compañías de cruceros que hasta ahora no llegan y vamos a tratar de motivarlas para tener la mejor temporada de cruceros posible este año y ojalá que ningún hermano del Mercosur tome una medida como la que leo. Está claro que estamos muy lejos de un espacio Schengen de una libre circulación como la Unión Europea o sea, eso estamos lamentablemente muy lejos por una cantidad de aspectos ¿Cuáles son las trabas? Y bueno, yo creo que hay mucha cosa que acá convengamos en el Mercosur circula ya con todas las trabas que hay circula bastante me puedo referir a narcotráfico por ejemplo ¿estamos claros? con todas las trabas que hay todos vemos que ha habido récord de incautación de mercadería del narcotráfico en consecuencia si tuviéramos como el espacio Schengen o en toda la comunidad económica europea imagínate lo que sería esto hay determinadas trabas importantes hay otras cosas que no voy a entrar en detalles pero que son de temas menores pero incluso familiares de repente cosas que en Europa están reguladas de otra manera y que acá es más complicado también el narcotráfico también circula en Europa supongo que tendrán otras maneras de saber quién va a pasar algo o no va a pasar algo Europa tiene algunos cientos de años más que nosotros en el desarrollo de eso nosotros se imaginarán que si hay un hincha de cómo trabaja el turismo en Europa soy yo estudié en Italia trabajé en Grecia en Inglaterra en Suiza en Francia y mamé eso hace 40 años entonces desde ahí que yo vengo viendo eso y obviamente nosotros queremos aplicar acá después es un poquito más difícil ponerlo en práctica pero vamos camino a eso porque tenemos obviamente la intención y Uruguay en ese aspecto ha sido el país pionero del Mercosur en abrir sus fronteras por eso no nos duele que salgan tantos uruguayos porque eso significa también trabajo para una cantidad de gente los guías de turismo que hace tiempo que no trabajaban los transportistas individuales esos de las pequeñas camionetas se han reactivado mucho internamente y también algunos que han salido al exterior el turismo es una actividad de puertas giratorias de entrada y de salida por eso a nosotros nos da placer que vengan muchos extranjeros ya van a ver cómo se equiparan bastante los números que salgan los uruguayos y que disfrutemos todos de una semana de turismo que es excepcional en el mundo a usted por ejemplo no le preocupa la diferencia cambiaria que tenemos con Argentina y esa ventaja competitiva que puede tener para atraer puntualmente en este tiempo turistas de Uruguay hacia Argentina me preocupa me quita el sueño igual que el pronóstico del clima vivo el día mirando eso pero lo puedo cambiar ¿cómo están afectando los precios ahora acá en Uruguay? ¿cómo están afectando el tema de los precios acá? recién hablábamos de la inflación y de las medidas que quiere tomar el gobierno o que se están manejando en el oficialismo y en el gobierno basta leer los diarios de hoy como los leímos todos yo en la camita y por internet que se dan cuenta que hay una cantidad de propuestas de todo tipo un perfilismo increíble en una cantidad si vamos a estudiar las propuestas sobre esta mesa no nos vamos de acá en todo el día pero no le corresponde a turismo ver los precios sino a otros pero para el movimiento de turistas internos sobre todo ¿no? han notado que se ha visto afectado de alguna manera o igual está colmando las expectativas que se tenían porque hay una importante ocupación ¿no? tengo acá un relevamiento de todo el país que no tengo si quieren me dicen la zona que quieran les digo está con tal ocupación y demás colonia está con un 80% un departamento golpeadísimo en su momento porque no tenía turismo argentino triplicó y en algunos meses cuadruplicó el turismo interno ahora va a tener a los argentinos las termas están que explotan ya y el fin de semana que viene no quieren saber ¿ya estamos en una etapa volviendo a la etapa prepandemia o todavía no se puede asegurar eso que estemos en los niveles hoy Nacho si medimos semana de turismo muy probablemente tengamos números muy parecidos o alentadores es una locura pensar que el martes que viene vamos a estar comparados con la prepandemia en ninguna parte del mundo está pasando eso lo que si digo y es muy probable que en Uruguay pase primero que en otros países ¿por qué? justamente por eso por la cercanía de una metrópolis como Buenos Aires y toda esa zona con millones y millones de personas con un San Pablo que está a dos horas y algo de vuelo y que nos trae turistas de un altísimo nivel con un Chile que queremos incrementar un poco el intercambio con ellos de hecho hay una línea aérea de low cost pero de muy buen nivel volando y creo que esa cercanía en la medida también que se equilibre el tema del tipo de cambio y demás que no dura para toda la vida esperemos que no pero que a veces favorece a uno y a veces favorece a otro lo que no podemos hacer es cuando nos favorece a nosotros bienvenidos cuando nos favorece cerramos puertas el turismo no es eso el turismo es fundamentalmente disfrute en libertad el otro día entrevistamos a Marina Cantera presidenta de la cámara de turismo y decía que en algunos sectores ellos iban a pedir que el seguro de paro parcial siguiera vigente una vez que termine este último periodo en el cual está previsto debido a que hay sectores que no se han recuperado del todo como agencia de viajes entre otros el seguro de paro parcial fue ampliado del 30 de abril si no me equivoco al primero de junio lo que pasa es que Marina que además trabaja con nosotros ustedes lo han visto la satisfacción de los operadores turísticos y la responsabilidad de los operadores turísticos igual yo la tengo que destacar Marina Cantera y los demás son unos adelantados realmente van pidiendo cosas con tiempo de antelación y es justo que así sea porque nos permiten estudiarlo se reúnen quincenalmente con el ministro Tabareviera que es un hombre que ha seguido esto paso a paso todas esas medidas han sido estudiadas la actividad turística en el Uruguay como nunca llegó a tener en una reunión sentado al presidente de la república al ministro de turismo al ministro de trabajo y a la ministra de economía en la misma reunión y nosotros hemos tomado el turismo como una actividad seria como una actividad de proyecciones como siempre desde que hemos empezado a trabajar en esto y vamos a seguir así que esas medidas se van a ir estudiando Marina sabe que el diálogo es bueno y saben también que durante estos dos años hay pocos países como este que han apuntalado tanto a la actividad turística en una cantidad de sentidos me pareció que criticó al pasar a Cabildo y a Ciudadanos por las propuestas el perfilismo me pareció mal señor Leo ¿para quién iba lo del perfilismo? si algo no hago yo es adjudicar intenciones políticas sí tendencias obviamente hay una cantidad de propuestas por suerte no llegan al Ministerio del Turismo al Ministerio del Turismo llega María Cantera Pancho Rodríguez Alejandro de Lía operadores que yo conozco y he trabajado con ellos 30 años 35 años es gente que realmente yo evito reunirme con ellos porque ya sé lo que van a decir y además evito por Dios el ministro ha tomado esa acción quincenalmente se reúne con ellos y realmente salen siempre con cosas positivas y eso hay que destacarlo pasa acá en Uruguay hay otros países que no nombrará tampoco si no tenemos lío que están pidiendo poco menos que la renuncia de los responsables de la salud ¿cuántos ministros de salud han caído en el mundo? acá es el ministro junto con la derecha que quizás tenga la mayor popularidad considerados a nivel mundial y bueno a ese camino vamos al camino de trabajar y trabajar con gente capacitada hemos incorporado un director nacional de turismo como Roque Gaudiano un hombre de experiencia que en este momento anoche estaba en Paisandú esta noche creo que va el ministro a la fiesta de la cerveza yo estoy acá haciendo base me voy ahora para Rocha y para Maldonado y a cubrir otros departamentos y en Maldonado en particular tú ya vieras la lista porque va a tener un problema hoy Ardereche Salinas y Viera pero Viera está despegado además tengan en cuenta tenemos coincidencias con Viera increíbles ustedes pueden creer que este señor nació no voy a decir el año el 7 de abril a las 11 de la noche del mismo año que nací yo a las 0.30 horas del 8 de abril me lleva una hora y media de ventaja por eso yo le digo que le debo respeto porque es mayor que yo un hombre que en su momento se hablaba no tenía experiencia en el rubro turístico cuando asumió la cartera pero es una esponja es realmente además de una capacidad de trabajo quien les habla se agarró COVID el 15 de enero y eso me provocó una lumbalgia post-COVID que ha sido tremenda realmente he salido en móviles con ustedes con la guía pasándome tramadola acá y cubriéndola desde casa realmente he hecho ese esfuerzo y Viera ha recorrido el país de punta a punta sabiendo que acá tiene una persona leal que trabaja al frente también como él de un ministerio de gente comprometida hemos incorporado un técnico y una personalidad como Arnaldo Lardone que ha empezado a trabajar como asesor del ministro un hombre reconocido a nivel mundial en la organización de congresos buenas noticias tenemos ustedes sobre todo que les toca la conferencia mundial de la libertad de prensa eso lo consiguió el presidente de la república estando en París llamó al ministro Pablo da Silveira el ministro me llamó a mí y empezamos a organizar del primero de mayo al cinco de mayo viene una conferencia a nivel mundial que ha logrado en algunos países captar hasta dos mil personas nosotros obviamente no creemos que vamos a estar cerca de ese número pero vienen a nivel mundial van a estar en punta del este el uno, dos y tres el cuatro se hace una gala acá en el Teatro Solís el cinco se hace un espectáculo en la plaza de toros de Colonia una plaza de toros que realmente han visto los espectáculos que se pueden dar seguido a eso el 19 y 20 de mayo se hace un congreso también mundial de la organización mundial de turismo donde viene el propio secretario no me sale nunca el nombre bien Políticas Billy es el apellido este Surab y además todas las principales personalidades del turismo mundial eso se logró también desde acá y seguimos trabajando bien su secretario para cerrar simplemente breve le preguntaba lo mismo a Cantera la semana pasada ¿están haciendo alguna gestión con los estacioneros de Maldonado ahora que mencionó Maldonado por el tema de que no se aceptan pagos con tarjetas de crédito de débito ¿no ha afectado eso esta semana el turismo? a ver yo creo que la evaluación va a venir ahora tengo entendido que mi amigo el vicepresidente de ANCAP Diego Durán ha tratado de intermediar son temas económicos son temas que atañen a justamente el costo del combustible y el costo que carga la tarjeta más que nada el costo que carga la tarjeta ese porcentaje que a algunos les parece ínfimo pero que realmente en una temporada de mucho movimiento se hace sumas significativas por lo tanto lo que nosotros hacemos es mirar con respeto si podemos mediar mediamos somos gente mediadora por sobre todas las cosas pero ahora las gestiones las está desarrollando ANCAP entonces y el vicepresidente ANCAP tomó medidas nosotros obviamente que también hemos escuchado los distintos actores comprendemos las posiciones el intendente Antía porque esto se trata por ahora si no me equivoco está se cumpliendo a Maldonado bueno el intendente Antía no es un hombre de medias tintas justamente agarró y salió a decir lo que le parecía yo pienso que en cualquier disputa tiene que haber una mesa de negociación donde las partes pueden acercarse no se está tan lejos y es verdad subieron los combustibles el porcentaje quedó igual pero subió la recaudación de los bancos y bueno esto es tan difícil de entender que hay dos partes que tienen posiciones separadas y que quizás juntándose un poquito se puede solucionar para qué vamos a perder todos si podemos ganar todos un poquito menos bien subsecretario de turismo Rebo Monselio gracias como siempre por acompañarnos gracias por ustedes perdón con la confusión de nombres se me cambian de lugar vamos a tener que poner cartelitos como los congresos que pasemos bien gracias por acompañarnos hacemos la primera pausa amigos en desayunos informales enseguida venimos hay mucho más para compartir aquí en la mañana de la tele